La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y The Seas We Love convocaron a la firma de un acuerdo solidario con el sector empresarial, académico y social de Quintana Roo para coordinar y sumar esfuerzos para la implementación de esta iniciativa integral que permita reducir el gasto de operación por más de 2.500 millones de pesos anuales que realiza la industria hotelera para la recolección y traslado del sargazo que recala en las playas del Caribe mexicano. El acuerdo busca apoyar la implementación de esta iniciativa integral que posibilite la industrialización del sargazo en el Caribe mexicano a través de proyectos que contemplan la contención y recolección oceánica del alga, su logística de transferencia hasta los centros de acopio para su posterior tratamiento y valorización en productos sostenibles del sector. El acuerdo busca apoyar la implementación de esta iniciativa integral que posibilite la industrialización del sargazo en el Caribe mexicano a través de proyectos que contemplan la contención y recolección oceánica del alga, su logística de transferencia hasta los centros de acopio para su posterior tratamiento y valorización en productos sostenibles del sector energía, agricultura, construcción, servicios, bioambiental y su posterior comercialización bajo un modelo de economía circular que permita convertir el sargazo en una oportunidad para el Estado. Dicho acuerdo convoca a las agrupaciones privadas a participar en foros y eventos de difusión sobre el sargazo y el proyecto de CISWLOG, aportar indicadores e información para generar líneas de acción en los diferentes procesos del manejo del alga, participar en espacios formales de colaboración dentro de la estrategia integral para el manejo y aprovechamiento del sargazo, promover el acercamiento y vinculación con legisladores y gobierno federal para la obtención de autorizaciones para la recolección, traslado y aprovechamiento. En lugar de simplemente desechar el sargazo, CISWLOG propone su valorización como producto 100% sustentable. Esto se logra mediante el uso de tecnologías avanzadas para procesar el sargazo y convertirlo en diversos productos como biocombustibles, biofertilizantes, materiales de construcción y productos cosméticos, entre otros más. Además de mitigar el impacto en las playas del Caribe mexicano, la iniciativa tiene un enfoque social y comunitario. Así que CISWLOG busca trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales para crear empleos y oportunidades económicas sostenibles en la región. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Silvia Fernández.